Gracias, Iván. Efectivamente ya distintos organismos comienzan a prepararse para lo que va a ser este verano frente a los incendios forestales. Uno de ellos es la Corporación Nacional Forestal. Por eso ahora vamos a conversar con Patricio Vallares, quien es el jefe del programa de manejo del fuego de la CONAF. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido a Cable Noticias. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a los auditores y televidentes de Cable Noticias a esta hora, informándonos, ¿cierto?, para toda la provincia y particularmente la Comunidad San Antonio. Exactamente. Bien, Patricio, nos gustaría comenzar un poco y que nos contara cómo ha sido la coordinación y qué han hecho referente a lo que ya se aproxima, como siempre, en el verano, donde aumentan los incendios forestales acá en la provincia. Mire, nosotros como Corporación Nacional Forestal, como todos los años también, ya hemos comenzado el proceso de inscripciones de nuestros brigadistas principalmente, inscripciones que por lo demás deben hacerse mediante y en tiempos de pandemia, a través de plataformas electrónicas, en este caso e-mail, postulaciones.com, ahí las personas que estén interesadas se pueden inscribir entonces con nosotros. Entonces estamos en la, diría yo, el llamado que hacemos como todos los años para aquellas personas que deseen trabajar en nuestra institución. Eso es lo primero. Y luego estamos, bueno, hemos venido realizando, la verdad, que diversos talleres de capacitación, entre nosotros los funcionarios, hemos participado en talleres, digamos, de análisis, de causalidad, análisis de combate de incendios forestales, hemos estado trabajando también para la capacitación, no solamente entre nosotros, digamos, los funcionarios, sino que a través de nuestros instructores hacia otros organismos de emergencia o que participan dentro de la protección civil. Y también actividades que tienen relación con reuniones de coordinación que hemos hecho acá también en la provincia de San Antonio. Y le traigo la primicia, es que precisamente el día miércoles ya nos reunimos con nuestra gobernadora para afinar ciertos detalles. La verdad que hemos estado permanentemente en contacto con nuestra gobernación provincial para hacer los análisis respecto a, o en materia de incendios forestales, principalmente la prevención y combate. Ahora, este día miércoles ya lo hacemos en el ampliado con actores, diferentes actores, como Carabineros, Ejército, PDI, Chilquinta, instituciones que trabajan junto a nosotros en el combate de los incendios forestales. Y esta reunión, que además se va a realizar junto a aquellas personas o a aquellos organismos e instituciones que pertenecen acá a nuestro grupo de prevención de incendios forestales provincial, y que son básicamente dueños de predios u otros actores que tienen que ver con la mesa de prevención de incendios forestales de la provincia de San Antonio. La Asociación de Agricultores de nuestra provincia, camioneros, etcétera, son todos los actores que participan, como les digo, y son invitados desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales acá en nuestra provincia. Ahora, usted lo señalaba, particularmente en estos últimos días tuvimos ya la reunión con el señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, Don Omar Vera, y también hemos realizado reuniones de coordinación en el ámbito de la protección civil con la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo. Es decir, ya nos hemos venido tempranamente preparando para las futuras emergencias que ni Dios quiera ocurran acá en nuestra zona, y ya usted y yo creo que muchas de las personas nos hemos enterado por la prensa nacional, ¿cierto?, internacional, por lo demás de los incendios que han ocurrido ahí en la zona de Norteamérica, ¿cierto?, en Estados Unidos, en California, donde este flagelo de los incendios forestales ha atacado de manera muy agresiva a esa zona, así es que, bueno, es lo que estamos haciendo en nuestra provincia y es lo que hace CONAF también a nivel nacional. Bien, pues Patricio, le quiero agradecer mucho el tiempo hasta ahora en esta edición de Cable Noticias, y por supuesto vamos a estar atentos a seguir informando lo que ocurre respecto de la programación y lo que ustedes estén coordinando para lo que ya se viene. Así que muchas gracias, Patricio. Yo le agradezco a ustedes como medio de comunicación, entonces, y recordar a las personas que son ustedes, por favor, digamos, que nos ayuden a prevenir los incendios forestales, como dice nuestro eslogan, es mucho más barato prevenir un incendio forestal que combatirlo. Así es que ese es el llamado a la comunidad y, bueno, vamos a estar agradecidos, y ojalá que no tengamos que lamentar pérdidas de estructuras y otros daños que ocasionan este tipo de siniestro. Gracias. Bien, Patricio, gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Ahí teníamos el contacto, Iván, con Patricio Valladar, jefe de Programa de Manejo del Fuego de la CONAF, está ahora en esta edición de Cable Noticias. Volvemos a los estudios. Adelante.